No sabía que iba a grabar este proceso o que iba a hacer video de esto, sino que cuando empezamos a pintar todo, se me ocurrió grabar, entonces ya teníamos las paredes avanzadas. Por eso es que no grabé desde un principio, pero las paredes eran blancas y grises. Acabamos de conectar aquí el refri. Y aún no tenemos nada, pues lo acabamos de conectar porque está nueva. Sí, ahí está. No llores. Esta panquita, esta panquita te parece como esta. Sí, yo no sé lo que quiero decir. Así es como va la casa ahorita. Ya pusimos esas repisas. Me falta aquí poner una cortina para que no se mire así. Ahí también voy a poner una cortina porque no está la puertita de ahí. Ahora que regresamos no estaba. Así que voy a poner así una cortinita para que no se vea ahí feo. Y pues faltan muchas cosas. De este lado también va a ir la estufa, pero apenas la vamos a ir a comprar. Y pues falta mucho, pero ahí así vamos hasta ahorita. Bueno, este clip es de varios días después que compramos ya la estufa. Ahí como la ven, pues es lo que andaba buscando. Bueno, así la situación ahorita. Aquí ya está la cortina, nada más falta ya ponerla. Por acá todas las cositas que van de la estufa, las tengo ahí en el piso. Por acá en la entrada de la casa, así está ahorita. Y está bien feo, yo sé que se ve bien cochino y todo manchado de blanco. Pero hay que darle varias pasadas, entonces así es como está ahorita. Esto es lo que llevamos hasta ahora avanzado. Como pueden ver están aquí todas las vasijas encima, desacomodadas. Por allá los sartenes. Acá tengo varias cosas que son para decoración. Otras vasijas están aquí en el suelo. La estufa aún no la he limpiado porque no hemos ido a comprar las cosas para limpiarla. Pero ya la estaré limpiando. Por allá están lo que van aquí, las parrillas. Y por acá está la cocinita de la niña que nos trajimos. Clavos, una bolsa, el perrillo. Todo el piso está manchado de la pintura. Muartillo. Estas son otras repisas. Ropa que está sucia, que como la lavadora ya la tengo aquí, estoy lavando. La entrada hacia el otro cuarto. Miren cómo va aquí. Que este, lo de la remodelación de este cuarto, lo voy a estar subiendo creo que en otro video. Porque si no ya va a estar muy largo. Pero así va, ahí vamos a, ahí donde está ese anaranjado, no lo quisimos pintar, no quisimos gastar pintura en eso porque le vamos a poner la otra hoja de triple A que falta aquí. Y entonces, y allá también. Entonces, era innecesario pintarlo. Lo único que queríamos era que no se mirara la pintura de abajo tanto como, eran colores muy fuertes. Azul y rojo, rojo, pues de ese color que está ahí. Y entonces, acá un rosa también que está muy fuerte. Esta parece que estaba toda blanca, me parece. Menos de allí. Entonces, nomás es para que agarrara bien la pintura a la otra, o sea, con una pasada, que no estuviéramos batallando. Y así está aquí. Había grabado donde había ido a la tienda a comprar todas estas cositas, a la tienda Waldos. Pero me di cuenta ahorita que se escucha música de fondo, entonces lo quité. Yo compré estas cosas para limpiar mi estufa. No sé, yo la mera verdad nunca había utilizado, es bueno, el ajás. El otro de amarillo ya llevo un poquito usándolo y sí me gusta. Pero este nunca lo había usado jamás. Y la mera verdad no tengo ni idea de cómo se hace. Pero yo empecé así echándoselo toda mi estufa, directo, así, sin nada. Pues este líquido yo lo utilizo para la grasa y todo eso. Y yo pues lo voy a poner así todo junto. Después de que le eché el polvo, le voy a estar poniendo esto. Les digo, yo no tengo idea ni de cómo funciona, cómo va a quedar, pero así es como lo estoy haciendo. Igual si alguien sabe de alguna receta, no sé cómo se diga, remedio, para esto de las estufas. Si lo quieren poner aquí en el comentario, se los agradecería mucho. Si a ustedes les ha servido algo, pasen el tip. Aquí no sé si se alcanzan a ver esas manchitas azules. Es del polvito, de este, de la haz que les digo. Como que ya estaba haciendo su efecto. Yo lo dejé reposar un buen ratito. Y luego ya empecé a tallarlo. A tallar toda mi estufa. Así es como quedó la estufa. No se mira muy bien porque no tenemos foco aquí en la cocina. Pero ya quedó ahí bien limpia. Aquí está todo el mugrero que tengo, todas estas vasijas. Ya había dejado limpio, pero empecé a traer más cosas y nomás las fui amontonando. Ya en la tarde, pues aquí dejé nada más esto. Bueno, este mantelito, nada más compré un rollo porque no sabía cuánto traía. Y no sabía qué tan largo, qué tan ancho iba a estar. Así que nada más compré uno. Y me va a faltar un poquito para ponerlo ahí atrás. Pero aquí es donde van las cucharas. No sé si van a quedar así nada más o voy a comprarles algo para ponerlas. ¡Mugre perro! Esta es en la parte de abajo que también me faltó la mitad de atrás y acá abajo. O sea que no sé si comprar dos o tres. Porque acá también necesito ponerle. Y también abajo. Pero así es como va quedando hasta ahorita la cocina. En otro video les digo voy a grabar eso y otro poquito de lo que pueda grabarles. De cómo estamos decorando o poniendo cosas aquí en la casa. Ya no hay luz en el otro cuarto. Ya por eso no grabó para allá. Pero sí. Si a alguien le gustó y quiere que haga la segunda parte de este video. De cómo voy avanzando en cambios de aquí de la casa. Háblenlo saber en un comentario. Y muchas gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!